Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos una satisfactoria prueba de Carlos Saint Junior junto con Pirelli en el circuito francés Paul Ricard y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo de Madrid recogió el testigo de la escudería Mercedes que renunció a estos test y bueno, vamos a hablar de este test. Bueno, el día 1 de marzo luego de que Scuderia, Ferrari y Pirelli celebrasen 3 jornadas de test en Jerez de la Frontera con los neumáticos con llantas 18 pulgadas las cuales van a llegar a la Fórmula 1 el año siguiente, o sea 2022 y bueno, como sabemos el suministrador único de neumáticos de la máxima categoría presentó un ambicioso programa de pruebas que involucraba 9 de los 10 equipos de la actual parrilla dejando únicamente fuera el equipo Williams que se extendía hasta mediados de septiembre. Bueno, Pirelli pidió voluntario todos los equipos excepto el domiciliado en Grove, se prestaron a ello. Fue en aquel entonces cuando Pirelli distribuyó, lo distribuyó en diferentes jornadas haciendo uso de distintos trazados y también de distintas condiciones, es decir, 3 jornadas estarían dedicadas plenamente a probar con puestos que sean de lluvia. Una ya fue celebrada en Jerez de la Frontera que sería para Scuderia Ferrari, una a finales de mayo en Paul Ricari con Mercedes como protagonista y una a finales en MagniCourse en septiembre teniendo al frente al equipo El Paine. Bueno, sin embargo, poco antes de que tuviera lugar esta prueba a finales de mayo, Mercedes renunció al mismo diciendo, aludiendo al alto precio que tenían estas pruebas en un contexto de costes controladas. Bueno, no renunció a las pruebas de seco que celebró en Imola durante el reciente mes de abril ni tampoco a las de Hungría que tendrán, que van a tener lugar el siguiente mes de agosto. Renunció únicamente a los compuestos mojados. Poco importó porque ante la negativa de Mercedes Pirelli encontró sustituto rápidamente y no fue otro que la escudería Ferrari que repite este tipo de pruebas con el madrileño Carlos Sainz Jr. y el monegasco Charles Leclerc a los mandos de la máquina SF90 utilizada en esta ocasión. Durante el martes Charles Leclerc completó un total de 141 giros, 83 con el neumático intermedio y 58 con el compuesto para lluvia extrema, los cuales presentaban un dibujo extremadamente igual a los neumáticos de hoy en día variando únicamente el tamaño de la llanta y destacando por el menor perfil de flanco. Bueno, el trabajo de la marca Pirelli se vio completando al día próximo con 167 vueltas realizadas por Carlos Sainz Jr. en Paul Ricard circuito que en breve va a tener lugar la Fórmula 1 con la sede oficial del Gran Premio Francia. El piloto madrileño que recientemente obtuvo un podio en el cercano Gran Premio Mónaco tuvo 75 de esas vueltas con goma intermedia y las 92 restantes con neumáticos de lluvia extrema. Salvo cambios de última hora, Ferrari no va a volver a realizar pruebas con Pirelli hasta el próximo día 4 de agosto en dichas pruebas en el húngaro ring, donde van a compartir pista con la escudería McLaren en el que será su último día de prueba de los neumáticos de seco antes de presentar el compuesto definitivo de la temporada 1022 a los diferentes equipos de la parrilla y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.